Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Somos libres Soy muchacho provincialo Me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos Ay, 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 ay A trabajar No tengo padre ni madre Ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay Ellas entran en la noche Ellas marcan los tonos Ellas suben al coche Están preparadas a todos Ciena y viva de pasión Entre mis redes No podrás dejar atrás Lo que más quieres Esta noche voy a hacer Cuando tú vuelves Cuando tú vuelves El rumbo de minuto Y susurra tus oídos Eso no eres para noche Nunca sabré bien qué decir, sin ti nada tiene sentido Solo yo estoy, si tú no estás, eres mi única necesidad Me la paso volando en mi camino, hoy me es pequeño, pero me tienta y mis ganas son tan débiles Si en el tiempo, pues no solíamos ver Noches traviesas bajo la escalera, éramos perversos, nos sentíamos bien Ahora el asunto es refrescar, todas aquellas cosas sin ser humildad Y acá donde vas, que camina acá, que invitas a jamás en el amor Que la natura le sentí por vos, oye que eres tan diva, un diva del amor Que ríes con tu cantagénica, con tu rico trino musical, que tú se hizo tan solo un paedor Toro mata, torito, toro mata Te mentiría si te digo que me muero, que ando escuchando una canción de esas de ayer No te equivocas, el amor no me da miedo, no te preocupes, lo que me hiciste no me va a doler Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si alguien habla de piura, le rompería hasta la sierra Adentro cholita linda, que venga esa chicha pura Se cocha velo también Y si algún día te acuerdas de mí Recuerda que yo, te quise tanto Y tú sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Y tú sin piedad, te fuiste de mí Sabiendo que te amaba, me pagaste mal Quisiera morirme para molestarte Gracias, hola, te fuiste, te amaba, me pagaste mal Por mirine, me pagaste mal Entonces, en donde, 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 en donde. Tampada en donde no se viste de mí Recogía la risa de la grisa del río Y al viento la lanzaba Del puente a la lavena Déjame que te cuente el limeño Ay, deja que te diga moreno Mi pensamiento A ver si así despiertas del sueño Del sueño que entrefiere moreno Tu sentimiento A ver si así despiertas del sueño A ver si así despiertas del sueño